Una canción de Pascual Puyachosec, es un guayno melancólico que le canta al ser amado, personificado en los pececillos que hay en los arroyos, en las pampas y quebradas altoandinas. De esta canción, el Cholo Nieto, autor del himno al Cusco, decía en referencia a Calandria del Sur, esta mujer canta llorando, llene el alma, es poesía hecha canción. El Cholo Nieto, autor del himno al Cusco, es un guayno melancólico que le canta al ser amado, Siguiente canción, Cielo Nublado, una composición de Saturnino Puyajiménez. Es una alegoría al carácter triste del poblador andino que se asemeja al comportamiento de una tarde lluviosa y nublada. Señoras y señores, con ustedes en esta segunda interpretación el conjunto con de Maida de Agomay. Gracias. 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 Maida de Agomay. Maida de Agomay. Gracias. 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 Gracias.